Todas las interacciones humanas, absolutamente todas, son transaccionales. Todas. Ese besito por la mañana, Mari, eso tenía un interés. Cuando hablamos de negociación basada en poder, es una estrategia para enfrentar negociaciones de interacción cualquiera. El gran objetivo es elevar mi sensación de poder y, ojo, elevar la sensación de poder de mi contraparte. Solo existe una forma en la que realmente se negocia. Una. Hola, ¿cómo están? Muy buen día. Bienvenidos a la segunda temporada de Cafecito Empresarial. Les cuento que estoy súper feliz desde comenzar esta nueva temporada. Tenemos invitados espectaculares. Hoy vamos a empezar con un invitado que tuvimos la temporada pasada, Rodolfo Cano. Rodolfo, pues, si ustedes no lo recuerdan, les voy a contar un poquito. ¿Sí? Rodolfo es consultor de desarrollo organizacional, es trainer de negociación en habilidades comerciales, alineación de equipos, madurez organizacional, escritor y es speaker internacional. Además de ser un gran amigo. Entonces, hoy tenemos la fortuna de estar con Rodolfo y de iniciar esta temporada 2 de Cafecito Empresarial. Recuerden que nos pueden ver en redes, ¿sí? Recuerden que estamos en YouTube y que estos capítulos los pueden recordar en Spotify. Rodolfo, ¿estás por allí? Hola, Mari. ¿Cómo estás? Qué bueno verte nuevamente. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Súper bien, súper bien. Qué rico que me inviten a estos cafecitos, me encanta. ¿Tienes tu café? Súper bueno. Un poquito. Ah, bueno. Si no, recargue. No, recargaré. Siempre, siempre. Café, siempre. Bueno, Rodolfo, te cuento. Esta es nuestra segunda temporada. La temporada 1 fue muy divertida. Tuvimos una acogida importante. Pues cerramos con un evento en noviembre que también estuvo espectacular. Entonces, bueno, hoy queremos abrir esta temporada 2 con conversaciones que de alguna forma generen esas incomodidades que a nosotros nos encantan, ¿no? Entonces, por eso pues estás aquí para hablar un poco de lo que es la negociación basada en poder, ¿no? Y pues ya, como no tenemos mucho tiempo, pues comencemos de una. Cuéntame un poco qué quiere decir eso de negociación basada en poder. Mari, mira, es que diste una palabra súper clara ahorita con el tema de la comodidad y la incomodidad. La negociación basada en poder, y ahorita te conecto con la comodidad y la incomodidad, lo que pasa es que cuando hablamos de negociación, típicamente nos queremos supeditar a ese momento mágico en el cual uno está frente a otra persona, negociando un megacontrato, una megacituación, etcétera. No, para entender lo que significa negociar basada en poder, hay que comprender que las, todas las interacciones humanas, absolutamente todas, son transaccionales, todas. Ese besito por la mañana, Mari, eso tenía un interés, tenía un interés, el que sea, un interés económico, profesional, afectivo, emocional. Por lo tanto, el continuo del relacionamiento entre personas es transaccional. Los seres humanos somos, pues somos interesados naturales, lo que significa que permanentemente debemos estar gestionando, negociando esas interacciones. Entonces, ¿y qué es lo que pasa? Y ahí es donde se empiezan a dar las situaciones del día a día. Y ahí es donde hay que entender cómo la comodidad o la incomodidad en una conversación lo que está estableciendo es el nivel de poder que se está construyendo entre esas dos personas. La realidad es que siempre que nosotros interactuamos con otro ser humano, entendiendo ya que toda interacción es transaccional, por lo tanto estamos negociando, el cerebro tiene la capacidad de percibir, entender qué está pasando en términos de poder en ese escenario y, ojo, modificar sin que nosotros nos demos cuenta el comportamiento que utilizamos para resolver esa situación. Entonces, cuando hablamos de negociación basada en poder, es una estrategia para enfrentar negociaciones de interacción cualquiera. Interacción con la esposa, hijos, amigos, jefes, contrapartes complejas, lo que sea. Entendiendo cómo el escenario de poder, cómo lo puedo percibir, cómo lo puedo modificar, cómo lo puedo ajustar, ajustar el escenario para ajustarme a mí en búsqueda de obtener el mayor poder para movilizar las personas con las que interactúo. Eso es lo que significa negociación basada en poder. Súper interesante, sabes que tú estabas hablando y, pues, uno empieza a echar para atrás y me acordé de un jefe, de que uno de los primeros jefes que yo tuve que decía, no hay ningún almuerzo gratis. No. Nada es gratis. Me da mucha risa porque él siempre lo decía, no hay ningún almuerzo gratis, Mariela. O sea, entonces, ahorita, pues, conecté eso con lo que tú estabas diciendo, ¿no? Y la verdad, uno en el día a día no lo ve así, no lo ve como que todo tiene un trasfondo, todo tiene como una intención, ¿no? Ahora ahí... Sí. Tú estabas hablando y, pues, hay personas que, de acuerdo a su realidad y a la forma como piensan, pueden escuchar negociación basada en poder y dicen, qué chévere, voy a conocer un poco más sobre esto. Pero hay otras que pueden pensar que es como que ejercer el poder, sabes, verlo desde el otro lado. Entonces, ahí quisiera como que para esas, bueno, para los dos lados, ¿no? Para que quede claro cuál es ese enfoque de esta negociación basada en poder. Fantástico, Mari, porque, claro, todos podemos creer que negociar basado en poder, claro, puede llegar a ser, todos, no, Mari, algunas personas pueden llegar a creer que lo que es es una invitación a cómo hago yo para salirme con la mía. Pase lo que pase. Mira, el principio básico de la negociación basada en poder es que en una interacción mi objetivo, ojo, siempre, porque todo lo que hacemos nosotros para obtener este, digamos, esta capacidad, porque entender, aprender a calibrar y a modificar los escenarios para elevar las sensaciones de poder es una gran capacidad y el objetivo siempre, yo le digo siempre a todos los equipos que entreno, mire, yo trabajo desde el lado blanco de la fuerza, el lado oscuro se los dejo a otros y trabajar en el lado blanco de la fuerza es entender que cuando yo busco negociar basado en poder, mi gran objetivo es elevar mi sensación de poder y, ojo, elevar la sensación de poder de mi contraparte. A mí no me sirve de nada estar en un desequilibrio, porque cuando yo tengo una sensación de poder inferior a la de mi contraparte, pues me victimizo. Y, ojo, ese es un puntico que yo te lo dejo ahí entre comillas porque si hay algo poderoso en este mundo son las víctimas, pero después hablamos de eso. Si yo excedo mi sensación de poder y quiero imponerle mi sensación de poder a alguien que yo considero que tiene una sensación de poder inferior que yo, pues lo victimizo. Y no logro nada. Es decir, si yo permito que alguien me imponga y yo, pues, no, haz de mí lo que tú quieras, Mari, me entrego, soy todo tuyo, dime tú que, pues eso no es sostenible. Eso no es sostenible. Y lo mismo, si yo llego y digo, no, es que aquí el que mando soy yo, yo soy el jefe, yo soy, y no me importa lo que tú pienses, firma, eso no es sostenible. Tarde o temprano, tarde o temprano, siempre la persona que se ha sometido o la persona que ha sido dominada va a venir por la revancha. Eso es inevitable. Entonces, cuando hablamos de negociación basada en poder, nuestro objetivo es, ¿cómo logro yo tener mi sensación de poder lo más arriba posible? ¿Y cómo aseguro que la persona con la que yo voy a interactuar también la tenga arriba? Porque si eso no hay, no hay negociación. Nunca. La única forma, la única, solo existe una forma en la que realmente se negocia. Una. Es cuando yo tengo mi sensación de poder alta y aseguro que la persona que está enfrente mío también la tiene. De lo contrario, no hay negociación. No lo hay. Y no hay negociación porque, al final, nada de lo que pase es sostenible. Nada. Lo más interesante de esta visión, Mari, es que lo lleva a uno a remodelar lo que significa negociar. Porque, típicamente, nuestro foco tradicional en la negociación, o partimos, de que la negociación es una metodología diseñada, un arte diría yo, es un arte diseñado para llegar a acuerdos, ¿no? Estaríamos muchos de acuerdo en eso. Pero algo muy interesante en eso, Mari, ¿cuántas veces has negociado y no has llegado a un acuerdo? Muchas. 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 Por eso es imposible definir o dejar una definición así de taxativa decir que la negociación es un mecanismo diseñado para llegar a acuerdos. Eso no existe. Lo que sí pasa es que cuando yo me aseguro que tengo mi sensación de poder alta, y eso tiene que ver muchísimo con la autoestima, ahora también lo podemos tocar, si yo aseguro que tengo mi sensación de poder alta y aseguro que la persona que está enfrente mío también tiene una sensación de poder alta. Solamente en ese escenario, ojo, así no lleguemos a ningún acuerdo. Porque es que la negociación no tiene nada que ver con los acuerdos. Los acuerdos son efectos secundarios, son consecuencias secundarias, si no quieres terciarias, del proceso de negociación. La negociación es un mecanismo diseñado por excelencia para construir confianza. Para eso es la negociación. Para construir relaciones de largo plazo fundamentadas en confianza. ¿Sabes para qué está diseñada? Para que yo te pueda decir no. Porque los humanos confiamos más en las personas que decimos no, que en el que le dice uno sí, porque sí. Porque cuando yo construyo confianza, Mari, el siguiente paso es, ¿qué quieres? ¿Qué hay que hacer? Y si las condiciones se dan, pues yo con quién hago los tratos más importantes, los negocios más importantes, pues con la persona, porque tengo confianza. Entonces el objetivo de la negociación basada en confianza, perdón, de la negociación basada en poder, es construir confianza. Y ahí es donde, pues nos vamos por el lado blanco de la fuerza, en donde comprendemos que esto no está diseñado para tirarle el poder por encima a nadie. Está realmente diseñado para incrementar el poder de las personas con las que negociamos. Y el mío propio, porque de lo contrario, no tenemos nada. ¿Sabes qué? Te estaba escuchando y pues me encanta eso, el tema de construir confianza. Porque es que el término negociación creo que de alguna forma se ha mal interpretado desde hace mucho tiempo. Entonces es como que vas a negociar y entonces tienes que salir ganando. si te dicen que no, no ganaste. Entonces es como que, de hecho, es como un trauma. Y yo lo confieso. O sea, a mí al principio, cuando me decían negociación, yo decía, miércoles, ¿cómo hago? O sea, porque es que no es algo tan sencillo o se haya vendido de esa forma, ¿no? Las creencias que tenemos sobre eso, de alguna forma, no son tan potenciadoras, ¿no? Y el tema de decir que sí y que no, quiero hablar un poquito en eso, ¿por qué? Porque a los latinos, y sobre todo, lo he visto acá en Colombia, y no puedo hablar de, porque estoy trabajando acá, ¿no? Tranquila, tranquila, puedes hablar de Colombia hasta la Patagonia y estás en el mismo tren. Exacto, este, y yo me había dado cuenta, y de hecho eso fue uno de los primeros choques que yo tuve cuando llegué aquí a Colombia, ¿no? Que era que estaban como muy acostumbrados a decir que sí siempre. Y cuando yo decía que no, yo se me sentía sindicalista. ¿Por qué? Ahí llegó la complicada, la complicada, Mari. La complicada, sí, la complicada porque dice que no, o sea, y todavía estaba en escenarios donde digo que no, y entonces me miran así como que, y es esa concepción de que, ¿por qué tengo que decir que sí a todo? ¿Sí? Hay formas de decir que no y dar opciones. Y no necesariamente, ¿por qué tengo que decir así a todo? Si no estoy de acuerdo, si no tengo la capacidad, si no tengo el tiempo, si no conozco la información. O sea, hay tantas razones por las cuales tú puedes decir que no. Eso por un lado. Y lo otro es que nosotros tenemos unas sesiones donde trabajamos el liderazgo consciente internamente en Intec y hablábamos el año pasado de que cuando dices que sí a algo, le estás diciendo que no a otra cosa, ¿no? Que siempre hay ese otro lado, como dices tú, el otro lado a la fuerza, ¿no? Y cuando dices que no a algo, pues le estás diciendo que sí a otra cosa, ¿no? Entonces, quiero traer esas dos vertientes, si se quiere, ¿no? Una, como que la creencia de que siempre hay que decir que sí a todo. Y la otra es, ¿qué tanto ves tú que las personas son conscientes de que cuando digo sí a algo le estoy diciendo que no a otra cosa y que cuando digo que no le estoy diciendo que sí al otro? O sea, siempre hay un trasfondo. Total. Mira, hay dos respuestas interesantes. Una, pues mi trabajo es absolutamente corporativo. Yo no doy, yo no hago terapias de familia ni de pareja, pero el mejor escenario de negociación que existe en el mundo es la pareja. O sea, si uno aprende a negociar ese escenario, porque las negociaciones son brutalmente emocionales. O sea, no existe, es más, todas las interacciones son emocionales. Nosotros somos absolutamente emocionales. Entonces, no existe la posibilidad de que las emociones no se vinculen en el proceso de negociación. Por lo tanto, por eso el top 3 de las negociaciones más complejas viene con la pareja, con los hijos, con los colaboradores. Apenas los clientes van en el cuarto o quinto lugar. ¿Por qué? Porque es el grado, digamos, de conexión emocional, el vínculo emocional que tenemos con esas personas. Entonces, a mí me gustan mucho los ejemplos de pareja para responderte la primera parte. Y es que esa necesidad del sí, claro, es una necesidad psicológica complejísima. Por allá Dave Carnegie decía en Cómo hacer amigos e influir en las personas, él tiene todo un capítulo que dice, obtén la mayor cantidad de sí. Y, pues, eso es bastante relativo. Yo te doy en eso una primera respuesta. Nosotras, ¡Uy! Nosotras las chicas, es que me están llamando a darme datos. Nosotras las chicas sabemos mucho más de eso. Y, pues, yo le pregunto a todas las mujeres, ¿en quién confían? Nosotros los hombres, ¿con quién terminamos casados? Pues, con la que nos dijo que no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que nos genera confianza. El no es la única palabra, ¡ojo! La única palabra que por sí misma genera poder en los seres humanos. La única. No existe otra palabra que genere sensación de poder como el no. Por eso, cuando una mamá le dice a un niño, pues, no hay helado, pues, el niño ya sabe que ya va a negociar ese sabor. Cuando la mamá le dice a la niña, ¡no vas a la fiesta! Pues, la niña ya sabe que la siguiente negociación es la hora de llegar. ¿Por qué? Porque una vez una persona ha impuesto su poder a través del no, ya tiene la capacidad, su cerebro ya dice, pues, yo ya puse poder. Entonces, yo ya, yo ya, yo ya puedo decir que sí. Porque definitivamente, la palabra que más tiene poder es el no. Y en negociación esto es fantástico, porque en negociación tenemos la tendencia a creer que la gran negociación es cuando decimos que sí. Miren, yo tengo que decir, no hay nada más peligroso que un sí en una negociación. Una cualquiera dice sí. Yo tengo múltiples negociaciones corporativas, sindicales, de todo tipo, en donde tú, es toda la mirada, 50 sesiones de negociación, sí, 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 último día, última hora, último segundo. No, pero es que yo no estoy como tan de acuerdo. ¿Por qué no volvemos a revisar? Porque devolverse un sí es muy fácil. Es muy fácil. Mientras que el no, el no, es la palabra que realmente inicia una negociación. O sea, cuando tú dices no, Mari, cuando tú dices yo no estoy de acuerdo, es cuando vienen las, bueno, ¿y entonces qué? Entonces, ¿qué propones? Entonces, ¿qué hacemos? Es cuando se abre realmente el abanico, en donde se hace franco el proceso, y realmente podemos llegar a algo. Y recuerda que el algo al que llegamos, no es un acuerdo. El acuerdo es por allá un subproducto. Es que construyamos confianza. Es que ya te permita establecer tus puntos de vista. En dónde estás de acuerdo, en dónde te funciona, en dónde no te funciona, qué opciones podemos, y en donde yo sinceramente digo, oye, hoy no se puede. No lo podemos hacer. Y fantástico, porque con esa es con la que uno termina casado. Con esa, Mari. ¿Por qué? Porque nosotros los humanos confiamos más en las personas que nos dicen que no, que en aquellos que nos dicen que sí, por decirnos que sí. Entonces, esa conexión con el sí es, es fantástico. Y tú decías algo sobre los latinos, es que el latino, los latinos somos una hermosura. Y yo te decía, tranquila, no te preocupes, es que eso va desde... Y es que la negociación latina tiene, tiene algo complejo, y es que el latino negocia competitivamente, El latino tiene que ganar, tiene que ganar a como de lugar y por eso yo te digo que sí a lo que sea porque yo lo que tengo es una estrategia detrás y te echo el cuento y la cosa. Y cuando yo negocio fundamentado en poder, porque recuerda que el objetivo es construir confianza, es construir lazos de largo plazo. Mira, no hay nada que debilite más una sensación de poder que tener el foco en un logro, el foco en un objetivo, el foco en ganar. Si yo entro a una negociación, conversación, discusión con cliente, jefe, esposo, esposa, queriendo ganar o queriendo tener la razón, ya perdí. Ya perdí, ya perdí. Entonces yo voy a comprar, o sea, voy a, tengo que llegar, a mí me pasa mucho, compañías que llegan al país a comprar compañías, adquirir compañías para tener presencia en Colombia y algunas compañías de esas, si tú te vas a ver, pues a ver, digamos hay sectores de la economía, para no develar algunas de mis fuentes, hay sectores de la economía, por ejemplo, oil and gas, en donde tal vez no hay tantas compañías disponibles, o sea, que tú llegues y yo necesito comprar una compañía para tener presencia, no hay tantas disponibles, entonces tú te vuelves la niña más bonita. Y al volverte tú la niña más bonita, y yo pues estoy detrás tuyo, yo te llevo flores y yo te invito, pues la niña más bonita, ¿qué sabe? Pues que es la más bonita. Y me va a ser fácil o difícil el proceso. No va a ser sumamente difícil. Es decir, en la medida en que mi objetivo está, es claro, yo tengo que adquirirte, tengo que adquirirte porque eres mi única opción, porque no hay otra posibilidad, porque tiene que ser este año, porque si no, no cumplo mis metas, pues yo me doy cuenta. Y yo hago fiesta con eso. Sí, ellas, ellas, ellas son terribles. Las compañías, ¿no? Se da cuenta. Y por eso, cuando mi objetivo es llegar a un acuerdo, mi objetivo es ganar, cuando eso es un debilitante, mi sensación de poder. Pero si mi objetivo es construir confianza, es construir una gran relación, fantástico. Porque una vez tengo confianza, una vez tengo relación, ¿qué quieres? ¿Dónde lo quieres? ¿Cómo firmamos? Es que a mí me interesa ser tuya. Punto, ya, se acabó el tema, ¿me entienden? Entonces, eso, 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 y los latinos en eso somos un poco distorsionados. Los mejores negociantes en este aspecto son los, digamos, el norte de Europa es fantástico, ¿no? Tienen una visión de una trascendencia en la negociación de un largo plazo que hace que piensen un poco distinto, mucho más integrativamente. Nosotros somos súper distributivos en eso. ¡Qué bien! Me dio muchas gracias. Bueno, firmemos, ya soy tuya. Ya soy tuya. Pero eso es lo que pasa, es verdad, eso, eso, eso es lo que pasa. ¿Sabes qué? Con ese tema del no, estaba recordando que en uno de los clientes donde estuve en, en México, estuvimos varias sesiones y, pues, casualmente, pues, yo dije que no. Casualmente. Y después, hablando con ella, ella me decía, no, Mari, ¿sabes qué te agradezco yo? Que tú hayas dicho que no. Porque una, una de las veces que yo dije que no era que, pues, yo dije, no, no entiendo. O sea, párale ahí porque no, no entiendo lo que, lo que estás diciendo. Porque no recapitulamos y, y pues, validamos y todo el tema, pero por lo menos yo no entendí. Entonces, ella me dice, en, eh, cuando después hablábamos, me dice, yo te agradezco que tú hayas dicho que no. Porque tú me hiciste abrir los ojos y me di cuenta que yo estoy en el derecho de decir cuando no entiendo, cuando no quiero algo. Entonces, eso, lo recordé porque, porque no todo el mundo tiene como esa conciencia y, 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 y es lo que tú dices, o sea, si me voy queriendo tener yo la razón, queriendo tener, que, ganar, pues, pues, ya sí, ya estoy perdiendo, porque no estoy poniéndome en el, en el zapato del otro. Total. En eso de ponerse el zapato del otro, eh, y todos estos temas de negociación, eh, pues, hay personas, pues, todos, todos somos diferentes, y eso es lo bonito de, de, de estar en este mundo. Eh, pero el, el hecho de que somos diferentes, hay personas que de repente les cuesta, ¿no? Que no son tan, tan extrovertidos, digamos, o sea, no sé si la palabra es extrovertidos, o, o les cuesta, les cuesta, eh, dar su punto de vista, o, eh, por lo menos, la, la semana pasada le pregunté a, a una amiga, eh, estuvimos en una reunión, y le dije, ¿por qué no dijiste nada? No, es que pensé que no les iba a gustar. Entonces, es como que, los juicios, lo que tú decías hace un rato, ¿no? Total. Me hago un juicio, me callo, y no, y no negocio. De acuerdo. No digo nada. Entonces, ahí, ¿qué, qué, qué recomendación tienes, o qué has visto en, en, en tu día a día? Ahí es donde entramos en la parte principal de lo que significa negociar basado en poder. Porque negociar basado en poder significa que yo tenga la conciencia de comprender cómo el entorno impacta mi sensación de poder y, eh, o más bien, e impacta la sensación de poder de mi contraparte. Si yo no entiendo eso, es que, claro, eh, para algunas personas es más fácil decir que no dependiendo del contexto en el que esté, ¿sí? Yo tengo que comprender qué nivel de contexto tengo. Hay unos elementos de entorno que tienen contacto directo con mis sensaciones de poder. El lugar donde negociamos. Es que no es lo mismo si tú, eh, si estamos negociando en mi oficina que en la tuya. Por eso gran parte de las negociaciones corporativas se hacen en lugares neutrales, ¿sí? Porque si yo estoy en mi casa, para mí es más fácil decir que no, que si yo estoy en la tuya, ¿sí? Y qué tipo de casa. Si yo estoy en tu casa, si yo estoy en tu oficina, una megacorporación, en tu oficina, una oficina de 200 metros cuadrados, absolutamente poderosa y lujosa, pues es muy difícil que mi cerebro no sienta eso, ¿cierto? Entonces, yo debo hacer, eso se llaman fuentes de poder. Hay elementos que tienen la capacidad de elevar mi sensación de poder. Pero, ojo, yo puedo tener todas las fuentes de poder. Por ejemplo, información. Yo puedo tener información. Yo puedo tener cargo. Yo puedo tener jerarquía. Yo puedo tener nacionalidad. Yo puedo tener apellidos. Yo puedo tener educación, experiencia. Pero si yo no tengo la capacidad de hacer eso realidad en mi mente, eso te dije ahorita, eso se llama autoestima. Tener la capacidad de hacer realidad en la mente, las fuentes de poder que yo tengo y en determinado contexto, eso se llama autoestima. Y eso no es de buenos y malos. Porque el contexto hace que a mí se me dificulte. Yo puedo ir, yo siempre pongo este ejemplo. Es, ¿qué nos pasa cuando vamos a la oficina? Otras personas, yo sé. A los que estamos acá jamás nos pasa. Uno va a la oficina al jefe. Y otros jefes, otros, otros jefes. En donde está el escritorio normal, ¿no? El escritorio tradicional. Una silla como la tuya, sí, gamer, neumática. Después una mesa en frente y una o dos sillitas en frente. En lugar de más poder, evidentemente, en ese contexto, es la silla del jefe. Ese es el lugar de mayor poder. Yo no comprendo eso. Mi cerebro, cuando no es consciente, el cerebro actúa. Es un mecanismo, man, que actúa de manera automática, porque entre otras cosas, es un mecanismo que tiene diseñado el cerebro para sobrevivir. Entonces, los mecanismos de supervivencia son automáticos. Entonces, yo llego, yo llego a esa reunión donde mi jefe en la oficina y llego con todo preparado, presentaciones, computadora, agenda, diapositivas, mnemotécnicos, todo, todo, carteleras. Llego súper, pero súper preparado. Y llego y me siento en la silla de enfrente. Al sentarme en esa silla, ese es el lugar que en un entorno corporativo tiene el mayor potencial de deterioro de sensación de poder del mundo. Lo peor es que el jefe lo llama a uno y sube la... Ahí sí sabe cómo subir la silla, ¿no? La silla. Entonces lo mira uno desde más arriba, toda la cosa. Y uno se sienta ahí, quieran o no, el jefe tiene ahí una sensación de poder mayor a la cual lo invita al entorno, el contexto, ¿sí? Lo invita a tener esa sensación de poder alta. ¿Y qué va a hacer? ¡Maritán! 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 ¡Maritín! ¡Dónde está! ¡Maritán! ¡Dos más dos! Y entonces, Mari... ¡Dos más dos! ¡Dos más dos! ¡No, no! ¡Dos más dos! ¡Yo no, no! ¡No recuerdo! ¡Dos más dos! Entonces, termina la reunión, después de un, mejor dicho, un chorro de babas, la cosa más horrible, y la puerta a Mari se mira y dice, pero, maldita sea, yo tenía todo, acá lo tenía escrito, ¿por qué no lo dije? Como dices, ¿por qué no lo dijiste? Porque pusiste, sin ser consciente, tu cerebro en un contexto que deteriora tu sensación de poder. Yo tengo que entender qué contextos tienen conexión con mi sensación de poder. Hay gente que es muy poderosa en un restaurante, hay gente que es muy poderosa en su casa, hay gente que es muy poderosa virtualmente. Son muchos clientes que han descubierto que tienen mayor poder en el modo virtual, otros que tienen menor. Porque, por ejemplo, aquel que no tiene un buen lugar para interactuar en su casa en el modo virtual y tiene que abusar de los fondos, tú puedes poner el fondo que quieras, con vista a la Riviera, a lo que quieras, pero tu cerebro sabe que estás en la cocina desorganizada, punto. ¿Y cómo actúa? Como cuando estás en una cocina desorganizada. Tú puedes estar vestido divinamente de la cintura para arriba, pero estar en short y chancletas, y tú crees que yo no me doy cuenta, pero tu cerebro sí se da cuenta. Entonces, si yo me pongo en un contexto que deteriora mi sensación de poder, yo tengo que hacer conciencia de eso. Entonces, yo, por ejemplo, yo llego a la oficina de mi jefe, yo ya sé que mi kriptonita está en esa silla. No me siento. Estar de pie es poderosísimo, Mari. Por eso yo trabajo mucho en stand-up meetings. Porque cuando estamos de pie, ¿cuál es el lugar más poderoso de una compañía? Si tú vas a ver, hay un lugar en las empresas en donde se resuelven cosas en instantes y que uno no sería capaz de resolver ni en 35 reuniones. El pasillo o el café. ¿Qué tal? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién es el pasillo, Mari? El pasillo. Nadie. Es de nadie, es de todos. No hay dueño. Es de todos. Entonces, uno, dos, tú estás de pie. Siempre que el cerebro, siempre que tú estás de pie, elevas tu sensación de poder. Por eso los speakers necesitamos estar de pie. Porque esas personas que están enfrente de nuestros son amenazantes. Gente peligrosa. Son 20 contra 1. 100 contra 1. 1000 contra 1. Necesito estar de pie. ¿Cierto? Y adicionalmente, cuando estoy de pie, esto todo es naturaleza, el funcionamiento del cerebro, Mari. Cuando estoy de pie, mi cerebro está consumiendo energía de manera brutal. Dicen, no, 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 pare ya. Resuelva porque no puedo gastar tanta energía. Recuerda que el cerebro es el mayor consumidor de energía del cuerpo. Entonces, pues, me quedo de pie. Entro a la reunión donde mi jefe, me quedo de pie. No, no me puedo sentar. Me acaban. Estoy en un tratamiento de hemorroides. No me puedo sentar. Quedo de pie. Punto. ¿Sí? Eso ayuda a que tu cerebro mantenga un poco mayor de sensación de poder. Y si yo soy el jefe, porque recuerda, Mari, el lado blanco de la fuerza, parte del principio de que yo me preocupo por mi sensación de poder, pero me preocupo por la sensación de poder de mi contraparte. Porque si mi contraparte no tiene sensación de poder, yo nunca voy a negociar con él. Puede que me diga que sí. Y tú ya concluiste desde el principio. Un sí no sirve para nada. A mí no me sirve un sí. A mí me sirve que me diga yo no estoy de acuerdo. Yo no puedo hacer eso. Eso no se puede en ese tiempo. Este contrato es inviable. Eso no es posible. Entonces, yo como jefe le pongo mi maleta en la silla esa del recibidor. Me levanto de mi puesto y le digo, no, 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 no. No muevas mi maleta. Ahí tengo unas porcelanas chinas. Hazte mi lugar. Y lo sientas en tu silla de gamer. Y yo sí puedo mover mi maleta con mis porcelanas y me siento ahí. Sí, quiere lo o no. La sensación de poder de esa persona con la que tú vas a interactuar se eleva. Quiere lo o no. Te va a confrontar. Te va a decir que no está de acuerdo. Te va a llevar a una realidad. Va a comprometerse. Porque es que el compromiso no existe si no hay confianza. No existe. Para decir que sí. Decir que sí es muy fácil. Pero saber decir que no, no lo es. Entonces hay que entender y quitarnos el juicio sobre la manera como mi interlocutor se está comportando. Porque cuando yo tengo un interlocutor con baja sensación de poder, yo tengo dos tipos de interlocutor. O uno que es el tradicional que está callado, que parece un perrito mojado, con las orejas gachas, el rabo entre las patas. Esa es mi contraparte que uno dice este es mío o este es mío o tengo que llamar a los servicios de salud que le hagan resucitación. No sé. Algo porque porque no puede ni hablar, no puede mirar a los ojos. Nada. O tengo un segundo tipo. Mira, yo quiero decirte que ese primer tipo de personas que están interactuando con nosotros y están en baja sensación de poder. Esa amiga tuya es el mínimo por ciento de las personas que se ponen en una situación de baja sensación de poder para para intentar influir en algo. El yo te está por encima del 95 por ciento. Las personas que están en baja sensación de poder y hablan, no las que callan, que son las que te acabo de decir. Las que hablan son el 95 por ciento. Y esas personas que hacen friegan, ponen problema, cuestionan, critican, pelean, insultan, utilizan acciones de hecho para elevar su propia sensación de poder. Porque si yo no tengo la capacidad de transmitirte sensación de poder, esa persona la va a elevar por sus propios medios. Y generalmente, generalmente son acciones de hecho. Subir el volumen, insultar, confrontar, pelear, invadir, etcétera. ¿Sí? Y esa, claro, ¿cuál es el reto ahí? Que son las personas más difíciles de comprender. Es más difícil de comprender y más fácil de juzgar. Tú que habías hablado del juicio. El juicio es mucho más fácil con ese tipo de personas porque, claro, es más fácil que yo me lo tome personal. Y cuando yo me lo tomo personal, ahí viene lo mejor de la negociación basada en poder. Y es que cuando yo estoy fuera de mi sensación de poder, me tomo personal las cosas. Y cuando tomo las cosas personales, siempre voy a perder. Porque el otro principio básico es que el problema en la negociación no es de quien accione las emociones, sino del que reacciona. El que reacciona. Siempre que reaccione, el que reacciona pierde. Y así funciona la negociación basada en poder. Dios mío, ya se nos acabó el tiempo, no puedo con él. ¿A qué horas? ¿A qué horas, Mari? ¿A qué horas? ¿A qué horas? Esto estaba muy bueno, Dios mío. Bueno, yo... Podemos empezar a alargarlos como a seis horas. Me toca cerrar. Me encantó, bueno, me encantó esta conversa. No, te quedan muchos temas sobre él. No, yo tenía ya otras preguntas. Sí, después podemos ver, por ejemplo, Mari, cómo modificar esas sensaciones de poder, porque existen mecanismos para modificarlos. Eso es un arte. Ese es el arte del gran negociador. Cómo modifico mi sensación y la sensación del que está enfrente mío. Ese es el gran arte. El gran negociador no es el que ve la debilidad en el otro y se aprovecha de él, sino el que al ver la debilidad de su oponente se enfoca en fortalecerlo. Ese es el gran negociador. Vamos a tener que hacer otra cita, porque este tema tiene muchas cosas todavía de qué hablar. Me encantó, me encantó la sesión, me encantó verte, Rodolfo, y nada, te doy las gracias por acompañarnos en este cafecito empresarial, en esta segunda temporada. Y no, creo que vamos a tener otro café. Sí, no, dejes de invitarme. Yo juro que la próxima vez soy un poco más corto. No te creo. Bueno, ok. Un abrazote, qué chévere, me encantan los espacios. Buenísimos. Dale, Rodolfo, un abrazo. Chao. Bueno, a todos les recuerdo que nos sigan en Instagram, en YouTube, en Facebook y en Spotify pueden recordar este capítulo. Y recuerden que en Intel creemos que hay mejores formas de hacer las cosas. Un abrazo para todos. Chao.